A usted no, Ricardo, a usted no Claro Ya está tomando, apunta nada más Los viejos amigos Los viejos amigos Dale, dale sube la gorra Para allá Está muy cerca Bueno, pero cerca es que se ve, se ve bien No, no me ponga ningún cacho No, vale, sin cacho Para ver No sale como, no sale Que nos va a tomar nosotros Toma nosotros Que nos va a hacer el balde